Uy, señores, bueno, Frederick no está ni esperando que esto empiece, es el segundo plato. Es por culpa del ADN que me dejó así. Frederick, cuéntanos qué estás comiendo. Lasaña. Lasaña, es exactamente la receta que tenemos hoy y el chef ya está preparando el roux, cuéntanos. Mi chiqui, estoy preparando el roux, pero tú me vas a ayudar a ir montando la lasaña, ¿ok? El roux, ¿qué es? Mantequilla, harina, cuando ya lo tenemos así, vamos a agregarle la leche. Ven para ahí, úsame, chef. Bátelo, pues. Exacto. Ok, ok. Esta viene siendo como la salsa blanca que se le coloca a la... Correcto. Luego de que la tenemos en esta consistencia, vamos a agregarle un poco de nuez moscada. A mí me gusta que quede fuerte, que quede con sabor. Y es algo tan interesante, chef, por eso te preguntaba fuera del aire, ¿por qué no es moscada? Siento que es el toque fundamental de esta salsa. Yo diría que es el toque ñao. ¿El toque ñao? El toque ñao. Sí, es el toque ñao. Ya se habla en el mismo idioma. No, 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 no. Mi chiqui, necesito que me vayas ayudando a armar nuestra lasaña. De primero, vamos a agregar la salsa. La salsa bechamel. ¿Para qué? Para que cuando la metamos al horno, no se nos pegue nuestra pasta. Mi gente, tenemos dos tipos de pasta. Mientras, ya va. Voy a ir haciendo nuestra carne molida para agregarle a la lasaña. Chiqui, ¿qué está pasando con eso? Mi amor, ¿qué pasa? Mi gente, tenemos dos tipos de pasta. Podemos utilizar la que ya viene lista para hacer y la que no viene lista para hacer, que tenemos que hervir. En mi caso, aquí lo estamos haciendo con la pasta hervida porque le da un toque más cremoso. ¿Verdad, Frederic? ¿Está probada la lasaña? No. Ok. Para nuestra carne molida, vamos a agregar bacon, cebolla. Tú agrégale. Rico, ¿no? Divino, espectacular. Creo que aquí no va a quedar para el resto de nuestros compañeros. Creo que hoy no va a poder compartirlo. Esto me lo dio mi abuela, ¿ok? Esta receta no es mía, tengo que decir la verdad. Esto es de mi abuelita. Sí. Que no falla. Por eso sabe tan delicioso. Celeri. ¿Cómo vas, mi chiqui? Espectacular. Estoy colocando ya la carne. Después de la carne le pongo otra base. Vamos a agregarle un poco de queso. ¿Para qué? Para que en todas nuestras capas, cuando comamos, tengamos la cremosidad del queso. A mí me encanta el queso y le voy a echar dos tipos de queso. Ok. Mozzarella. ¿Cuál tienes ahí, mi chiqui? Tengo mozzarella y... Y parmesano. Y parmesano. Muy bien. Muy bien. Parmesano. Ok. Después que ya tenemos nuestro sofrito, vamos a desglasarlo con un poco de vino blanco, que eso le da un toque. Qué lástima que no va a quedar para más nadie en el estudio. Qué lástima que no va a quedar para más nadie en el estudio. Hoy comemos todo. Hoy comemos todo. Más salsa blanca. Y ahora quesito. Ok. Ya cuando tenemos nuestra preparación ya casi lista, vamos a agregar la carne. Es 80-20. Esta, ¿para qué lo utilizo 80-20? ¿80 de qué y 20 de qué? 80 de carne, 20 de grasa. Ok. Ok. Para que nos quede jugosa nuestra lasaña. Porque cuando la carne es muy seca, no nos va a quedar tan bien, tan rica. Porque si no, Freddy, no se la comería completa. Yo todavía sigo tratando de conseguirle sabor. Por último, por último, vamos a agregar nuestra salsa de tomate y vamos a revolver muy bien. Me siento como una ama de casa, mira, chef. Ay, qué bello, Dios mío. Esto va al horno por unos 30 minutos y después le vamos a dar 5 minutos al horno. Familia, eso es cocinando y recogiendo los regueros. Cuente todo, Freddy. Y yendo a la pausa, porque ya sabemos quién esperaba a Sofía en su casa. ¿Cómo? Sí. En su regreso de viaje a Italia. Ay, claro que sí. Miren a Sofía Vergara, qué bella. Por favor, por favor. Qué deslumbrante, como siempre. Pausa, ya regresamos. Tenemos esta noticia y mucho más. Miren esa lasaña, qué belleza, chef Rafa. Wow, gracias, gracias.